Y voy a pasar a otro tema, porque luego de que el periodista Javier Cerani acusara al diputado de Morena, Sergio Mayer, de cobrar las regalías de José José a través de una empresa, el también actor dijo que dichos señalamientos no tienen sentido y que Cerani lo que aseguró, que una compañía a nombre de Sergio Mayer, es lo que había dicho, era la que cobraba las regalías que el cantante generaba en la plataforma de YouTube, que habían ascendido por ahí de 196 mil o 294 mil pesos, pues es pura mentira, dice Sergio Mayer. Ayer el diputado dijo no entender por qué tratan de desviar la atención con un tema tan absurdo, además pidió que dejen descansar en paz al príncipe de la canción. Y yo me enlazo en estos momentos a Miami, porque está en pleno, pues decía Roxana ayer, ay no, ojalá que no haya más controversia, más controversia, pero ahí está la controversia, mi querida Roxana Herrera, muy buenos días, cuéntanos desde Miami, ¿qué tienes? Bienvenida a DPC. Así es, así es, muy buenos días Nacho, pues ya nos encontramos aquí en la funeraria en donde hoy se llevará a cabo el último adiós al príncipe de la canción, por lo menos en Miami, esto antes obviamente de que el cuerpo se ha trasladado a México. Esta funeraria se encuentra en la zona de Westchester, aquí en Miami, repito. ¿Por qué? ¿Por qué destaco esto? Porque realmente en los últimos días, recordemos que el cuerpo estuvo en otra funeraria de la misma línea, pero en otra zona ubicada como llamada Little Havana, ¿sí? Ahora, el cuerpo no sabemos si ya se encuentra en este lugar, si haya sido trasladado en la madrugada, hoy muy 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 temprano, o si esté por llegar, porque realmente ayer a partir de las 7 de la tarde en este estacionamiento que puedes ver, nos pidieron que saliéramos para empezar a montar toda esta logística que el día de hoy podemos ver. Podemos ver que está la verdad muy bien organizado, cada medio tendrá su espacio, podemos ver carpas también, porque el clima en Miami, a pesar de que es caluroso, pues sí llueve de repente, muy seguido más bien, ya nos ha tocado, y entonces están procurando cuidar a la prensa y mantener sobre todo el orden del evento pues lo mayor posible. Del otro lado podemos ver que también ya hay algunas cadenas, sobre todo estas cadenas estadounidenses para el mercado latino, que se han empezado a montar también desde ayer para llevar cada detalle del evento. Estas cadenas que se dicen a lo mejor podría ser que hubieran llegado a algún trato con la hija menor de José, José Sarita. Incluso se hablaba que desde la serie, que ella vendió los derechos, también se había hablado de un último adiós ya en exclusiva. Sin embargo, bueno, nosotros como puedes ver somos de los primeros medios en estar ya aquí al pendiente. El evento empezará a la 1 de la tarde y se tiene contemplado que hasta las 8 de la noche se cierren las puertas. 22 elementos de seguridad privada, además de obviamente policía de la ciudad, y son más de 60 personas involucradas en el último adiós al príncipe de la canción. Por el momento está aquí mi reporte, pero ya lo saben en todos los espacios de imagen, televisión, estaremos al pendiente de lo que suceda aquí en Miami. Regreso contigo al estudio. Muy bien, Roxana, muchísimas gracias, gracias por el reporte. Ahí está el asunto, el preámbulo para los servicios funerarios. Ahí vimos una ardillita, ¿no? Aguas, Roxana, porque luego ahora son las que roban cámaras. ¿Nos robaron una cámara allá en Miami? ¿Nos robaron la cámara de imagen, televisión? Malditas ratas, ¿no? Guardillas. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.